Queremos destacar que nuestra preocupación sigue, va en aumento con respecto a la situación de Barajas y sobre todo con respecto a la inacción por parte del Gobierno de España con respecto al control fronterizo, al control de las aduanas y en definitiva a la garantía de sanidad o de aspectos sanitarios para las personas que vienen de fuera de nuestras fronteras y que vienen evidentemente a disfrutar de un turismo y de una región segura. Y desde luego nuestra preocupación va en aumento porque vemos que las decisiones del Gobierno están llegando tarde y desde luego no son las adecuadas. Se abrieron el pasado 21 de junio las fronteras con el resto de países Schengen y el protocolo que se aprobó, por llamarlo de alguna manera, pues no, no es un protocolo, es un paripé. Es un paripé que intenta disfrazar de seguridad algo que no lo es. Entonces, exigir un formulario por escrito a las personas que vienen a nuestro país pues tiene muchas deficiencias. En primer lugar, que muchas de las personas que llegan a nuestro país no saben que tienen el virus porque en muchos casos no tienen síntomas y por lo tanto no van a poder recoger en ese formulario que han pasado la enfermedad o que la están pasando. En segundo lugar, porque presentar un formulario por escrito pues parece decimonónico. Lo lógico sería que si tienes que registrar algún tipo de información se haga de forma digital para que se pueda contar con toda esa información de forma automática y online. No que tenga que haber un operario, un funcionario viendo los formularios escritos por miles de turistas para a su vez transmitirlos al servicio de salud. Por otro lado, a pesar de que ya llevamos tres días permitiendo el acceso de personas extranjeras a nuestro país Sanidad, aquí en la Comunidad de Madrid, no ha recibido ni una sola notificación de ninguna persona que esté o haya podido estar contagiada. Y simplemente por estadística alguien de los que ha venido a día de hoy a nuestro país en los últimos tres días tendría que haber notificado algo a Sanidad. Bueno, pues no se ha notificado absolutamente nada lo cual demuestra o bien la descoordinación del Gobierno de España con la Comunidad de Madrid o bien la falta de medidas eficaces para controlar el virus de puertas para afuera. El segundo punto que se exige dentro de este paripé aprobado por el Gobierno de España es el control de temperaturas. Pero insisto en que hay una parte muy importante de los casos que no tienen síntomas que no demuestran fiebre que no presentan ningún tipo de sintomatología y por lo tanto no son identificables.